En otros temas, Alejandro, a 10 años de la iniciativa Visión Cero, la ciudad de Nueva York revela en cifras los resultados tras su implementación. Y también, Rosarina, los puntos más peligrosos para peatones y ciclistas. Estas son las vías más mortíferas, según este reporte. Incluyen la calle 138 Este, en el Bronx, con 12 muertes. En Brooklyn, la avenida Graham registró nueve fallecidos, mientras que la calle Canal, en Manhattan, reportó otros nueve. El Woodhaven Boulevard de Queens se reportaron 18 accidentes fatales y en la calle Bay, en Staten Island, registró nueve decesos. La Junta Comunitaria número 4 de Queens experimentó el mayor aumento de muertes per cápita de cualquier junta comunitaria durante el periodo de Visión Cero. Ahora bien, destaca que en estos 10 años, pues las muertes de tráfico han bajado, esto en un 16%. El fallecimiento de peatones específicamente también se redujo un 25% entre 2014 y 2023. Aquí les presentamos el contraste, porque mientras las comunidades mayormente blancas reportaron un 4% menos muertes en las comunidades mayormente latina, el número de muertes en las vías aumentó, Alejandro, en nada menos que un 30%. Rosarina, y esta es una situación en la que todos tenemos parte. Por un lado, las autoridades tienen que hacer su tarea, pero también automovilistas y los propios peatones, porque todos somos responsables de que las calles se conviertan en vías más seguras. Y cuando estamos observando un aumento en la población, también sabemos que habría que rediseñar ciertas vías que muestran a través del tiempo que son sumamente peligrosas. Por algo, los accidentes están ocurriendo en el mismo lugar siempre. Interesante. Interesante.